Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz día de andar aquí en la bodega de Burlington. Ando aquí en la sección de bolsas y zapatos, ya ven que se unen los dos departamentos. Por eso es que siempre empezamos aquí. La puerta me queda aquí, luego lo agito, como quien dice. Así que por eso es que siempre termino aquí en las bolsas primero, mis amigas. Y también porque nos encantan. Bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que tienen el día de hoy en bolsita negra. Estas son todas de Johnson, New York, $25. Correa para hacerse crossbody, cierra con botón y tiene cierra al centro. Estas que están medias acharoladitas. Esta bolsita es así, igual de la misma marca, de Johnson, New York. Tiene cierra en la parte de arriba, este compartimento de aquí. Y creo que el precio no lo tiene. Está otra en la parte trasera. Vamos a ver el precio de esta. Es idéntica, $25. No está mal. Crossbody de la marca BB. De $20. Esta tiene sus cadenitas así, bien hermosa. Y abre aquí con un botón. Solamente un compartimento dentro. Hay algo floreadito aquí en la parte trasera. Que es de $11. Y la marca es Light Dreams. Esta tiene correas así. Es como una carterita fastbody. Y aquí tienen la bolsita, que también es de la misma marca. Y esta ya está rebajada. Era de $22 y la tienen por $15. $39. Esta tiene cadenita hasta la parte de arriba. Otra de la marca Stig Madden, pero en plateadito. Sale a $28. Y su correa es así. Cadenita. Y esta en la parte de arriba. Para que no lastime. De Nine West, $30 por esta. Compartimento que cierra con botón. Cierra el centro y dos a los lados. De estas tienen bastantes. Es de esta marca. Y sale por $17. Son tres piezas. Esta, esta y luego el monedrito. Hay mucho de la marca Rossetti. Y ya están rebajadas. De $20 a solamente $15. Y ya tienen otra mochilita. En $20. Estas son las que les digo que tienen las florecitas siempre como calcadas en el material. $20 por esta también. Airpasta. Aquí tienen esta. Que sale. ¿Dónde estás preci? $15. Solamente un compartimento y la correa es así. Steve Madden. Que es así. Es casi igual que la otra que les acabo de enseñar. Plateadita. $30 por esta. Un compartimento también. Mochilita de la marca Tommy Hilfiger. ¿Por qué no tienen precio las cosas el día de hoy? Llevan varias cositas que no les enseño porque no tienen el precio. Esta hermosura. De la marca Aldo. Sale a $35. Solamente un cierre en la parte de arriba pero está bien bonita. Y de esa parece que tienen tres idénticas. Esta es la que les enseñé el otro día de la marca Calvin con correa amplia. Que tiene bastantes compartimentos. Pues aquí la trajeron en cafecito. Y sale a $60. Y sale a $60. Y sale a $60 también. Correa amplia. Tienen dos de esas. Y todavía ahí tienen la color blanco con negro que les había enseñado en el video previo de Burlington. Yes, $45 por esta. Bien hermosa con sus Gs en grande. Esta cierra con un cierre en la parte de arriba. Y es todo. Un compartimento la tienen en negro. Y la tienen en este otro color cafecito. $45, $45 y $45. Aquí tienen Gs en verdecito. $45. Cierra solamente con un botón. Esas otras tienen cadenitas así. $50 por estas. Creo que va a cerrar con un botón. Sí. Y tiene un cierre aquí dentro. No sé si alcanza nada. Ahí está. Son así. Más de la marca Calvin. Esta sale a $70. Tiene este compartimento. Y dos a los lados. Otro compartimento aquí. De la marca Calvin. $70 por esta. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Y viene con ese monedero incluido. Está también preciosa. Más que es de $43. Cerra con un botón. Y aquí tienen esta otra. Que tiene uno, dos, tres compartimentos. Y sale a $45. Estas dos las tienen como en un color rosadito. Está bien bonita también. Vean estas Juicy. Están hermosas. Ahí tienen la negra. $28 por ella. Un compartimento aquí y otro ahí. Y ahí tiene sus brillantitos. Que se le miran muy hermosos. Tienen de Tommy Hilfiger en $35 también. Llegamos a la sección que tienen parece que bastante de la marca Tommy. Bueno, un poquito de todo. Está en rosadito. $15. Correa amplia. Doble compartimento. La marca de ella es Blush Crush. Es a Nine West. Así que así creo que la miramos la vez pasada. Es de $30. Y cierra con un botón ahí. Como pueden ver tiene el compartimento con cierra al centro. Estas ya las miramos la vez pasada. Y creo que esta también. $38. De la marca Yes. Estimaren en anaranjado por $25. Bien hermosa. Y aquí tienen varias de Tommy Hilfiger. Cross Buddies. $25 por esta. Con dos compartimentos. Aquí tienen esta otra que es como alonadita. Doble compartimento. Correa así. Y salen $25. Tienen dos y dos de cada una. Otra Tommy. Que salen $23. Igual doble compartimento. Y la correa así. Con el nombrecito en toda la correa. Todavía tienen una Yes en verde. Yo me llevé dos de estas. Y se me hacen hermosas. $39.99 por esta. Es así. Llegaron las botitas. Para el tiempo de frío. Ya siento que me duelen los huesitos del frío. Mis amigas. No me gusta el tiempo de frío. Porque soy bien friolenta. Y no me gusta el tiempo de calor. Porque me sobrecaliento. Estas son de la marca Forever. Por $37. Nunca estoy contenta yo creo. No se crean. Ahorita está perfecto el clima. $37.00 por estas. Y son de la marca Anklein. Tienen cierre todo al lado. Y parece que esto estira. Para si tenemos nuestro chamorrito un poquito grandecito. Me gusta eso. Que no tiene el tacón. Estas en grisecito. Igual esto estira. Tiene cierre por la parte de adentro. Y son en tamaño 10. La marca de estas son Lifestride. Son de $27.00. Miren estas. Súper altas. Pero vean la parte de abajo. De $17.00. En tamaño 10. ¿Cómo la ven? Se animan. Y aquí están estas otras. Estas están bonitas. Aunque está un poquito alto el tacón para mí. Salen a $30.00. Y la marca de ellas parece que es Unisa. En color café. Altas. Cierre en la parte de adentro. Estas son de la marca Franco Sorto. En tamaño 9.5. ¿Dónde estás? Precio. No les veo el precio por aquí mis amigas. Aquí lo van a tener. ¿Cómo puede ser que ya están descontadas? A $22.50. Increíble. De la marca Nautica. Pero creo que estas las miramos hace unos días atrás. Salen a $30.00. En café. De la marca Anne Klein. Son en tamaño 7. Y salen por $37.00. En color azul. En $6.50. $25.00. Por White Mountain. A ver estas. $6.50. También. Y salen a $27.00. La marca de ellas. Es Lifestride. Llegamos a los zapatos. Vamos a darle una repasadita rápido. Y nos volvemos a otro lugar. En tamaño 8. De la marca CK. Con rosadito. Cafecito. Bien hermosos. De $29.99. Están bellos. Son así. Todo alrededor. Madden Girl. Todos negros. En $7.50. Por $22.00. A ver estos. Que están muy coloridos. Son de esta marca. Que a lo que he escuchado. Dicen que es muy buena marca. Eran de $15.00. Y los tienen por $10.49. Son tamaño 6.50. Y se nota que han estado aquí. Por bastantito tiempo. A ver estas bellezas. En tamaño 7. Y los Polo. De $20.00. Botines de la marca Calvin. Salen a $37.00. Estos son en $6.50. Tienen cierre en la parte de adentro. Muy bellos. Aquí en la parte de arriba. Están acostadas unas $10.00. Son de $37.00. Tienen el nombrecito ahí. Y son así. Estas parece que son en tamaño 8. No recuerdo si estos se los enseñé la vez pasada. Son de $33.00. En $6.50. De la marca GBG. Están chanqui. Bultositos. Nauticas. En $6.50. Poquito tacón. Y están ya por $10.39. De $25.00. Marca Fila. Bien coloridos. Parece que atrás de mí están otros igual mis amigas. En $6.50. Bien bultositos también. Estaban otros. A ver. No las quiero marear. Estos son de $27.00. Y son en tamaño 6. Botitas Madden Girl. $25.00. En tamaño 6. Todas blancas. A ver. Esto es material regular. Regular. Y esto de aquí de arriba. Empezando de aquí. Estela. De la marca White Mountain. Por $25.00. Por $25.00. Estos son en tamaño 8. Están bonitos. Y aquí tienen estos. Chalvins. De $30.00. También en tamaño 8. Taconcitos de la marca Bandolini. Mismo tamaño. Por $25.00. Y esto no se les alcanza a mirar la marca por ningún lado. Pero son de $16.00. Y tienen brillitos o diamantitos al frente. A lo mejor aquí. Harborsides. Botitas de Juicy Couture. Todas negras. En tamaño 8. Por $30.00. Son así bien hermosas. A ver. Algo en rojo. Aquí en la parte de arriba. Que son Charles Albert. En tamaño 8. El precio de ellas son de $25.00. Llegaron más pantuflitas. Aquí las tienen en verde. Parece que la vez pasada les había enseñado estas. Que son de $10.00. Estas también. $10.00. En color verde. Viene con la sabanita incluida. Esta con emojis. Me imagino. Mismo precio. Y Baby Yoda. A ver. Estas pequeñitas. Que salen a $6.00. Son así. Bien hermosas. Estas parece que son tamaño 13 al 1. Parece que sí son de niñitos. Sí. Porque tienen unas más pequeñitas aún. Y estas de Holly Jolly. Estas salen por $10.00. Tienen los cuernitos en doradito. Qué bonitas. Y aquí viene el set completo de las pantuflitas. Y luego la diademita. Con sus cuernitos mis amigas. Para que anden bien cuernudas. Esto sale a $10.00. Como es en la parte de abajo. Tiene como antirresbalos. Aquí en este bracito. Me encontré algunas blusitas muy pero muy hermosas. De la marca Puma. $13.00 por esta. En tamaño mediano. De la marca Yes. $15.00 por esta. Tiene brillitos aquí en el collarcito de la muchacha. $15.00 por esta. De la marca Calvin. Otra Yes. En tamaño mediano. $15.00. En amarillo. Y aquí al frente tiene lentejuela. Chauvin sin manguita. Por $17.00. Tamaño extra grande. Puma. Pero creo que esta va a ser de niño. Es extra pequeña. En $10.00. Y no le veo nada que mencione de que es. $10.00 por Adidas. Otra Puma muy hermosa de manga larga. Nada más que el color está como deslavado. $13.00 por esta. Y aquí tienen más de las que ya les mostré. A ver otra. Que es en tamaño grande. Y esta tiene las piedritas o diamantitos ahí. Definitivamente es invierno ya. Ya se siente. ¿Qué es esto? $6.00. Es como una jetan. Y la marca de ella es esa. Gorrita de Catherine Malandrino. Que sale a $8.00. Con su colita de conejo aquí en la parte de arriba. Esta tiene bastante brillito. Y la marca es esa. Sale a $7.00. De la marca Marcus Adler. Sale a $8.00. Esta. Qué bonito. Y parece que aquí tienen las Michael Kors. Están todas enredadas ahí. En doradito. Y es de $13.00. Otra. De Steve Madden. $9.00 por esta. Igual tiene doradito. Aquí tienen las plateaditas en la parte trasera. Otra Michael Kors. $13.00. En verde. Y esta es una Adidas de $11.00. La plateadita es Steve Madden también. $9.00. Tiene el set de bufanda y gorrita de Tommy Hilfiger. Sale a $20.00. Y este parece que es de mujer. Es así. Estas headdance están bien hermosas. Esta tiene perlita. $6.00. Con brillitos. Igual mismo precio. Aquí tienen esta. Otra. Que es de el mismo precio. Que bonita. $6.00 también. Llegaron los sets de regalo. Creo que este es como shower gel. Me imagino. Sale a $8.00. Bath bombs. Todo el set completo de la marca BB. En $7.00. Y esas lociones o cremitas de la marca Barbie. En $6.00. Hay todas las cosas que tiene. Set para el baño. En $8.00. Igual tiene dentro como body wash. Y todas esas cosas que ocupo uno para bañarse. O sea. Algo así. Pero más pequeñito. A ver estos. Todo el set completo. Vean trae la taza para el café. O el vasito para el café. A las pantuflitas. Sale a $10.00. Por $13.00 viene este set de pantuflitas y gorrito. Pero que creen. Se les quitan las colitas de conejo. Y las puede uno usar así. Que bien verdad. Que buena idea. Así se llevan como varios sets por el precio de uno. Otro igual. Con color diferente. Tienen el set de Steve Madden. $20.00. Para todas las friulentas. Igual que yo. Aquí tienen mis amigas. Este es de la marca Veras. Sale en $30.00. Miren eso que calientito. Otro. Este es de la marca Nine West. $15.00 por él. Me gusta este más. Porque cierra. Nada más que los colores de este. Están más bonitos. En ese hermoso color. Déjenme acomodo estos acá. De la marca Rampage. $8.00. Me gustan más estos colores. En color gris. ¿Qué marca eres amigo? Creo que lo va a tener aquí en la parte de abajo. Por $8.00. Y la marca de él es Marcus Adler. En $20.00. De la marca de Fraz. Es así. Tienen bastantes de estos. Lo tienen en este otro color. Que me imagino que va a ser el mismo precio. $20.00. Que bonito. $13.00 por este. Que es Vince Kamuro. Y es así. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!